¡Seguimos en Justicia Legítima! El comentario más difundido por nuestros usuarios de Twitter es el del biólogo de Gurbich respecto de qué hacer con una determinada zona si mantenemos, digamos, la pregunta que dejó abierta es si nos mantenemos como bosque natural o como urbanización a la zona del talar de Mendeolasa. Que estuvo sentado junto con el intendente de Mendeolasa, Daniel Salivi. Bueno, hubo muchas críticas también a Daniel Salivi. Fue sin dudas la figura más cuestionada por parte de los usuarios. Tuvimos varios cuestionamientos, como te decía. En primer lugar, la gente de Guardianes del Monte, que nos recordaba que sigue vigente un amparo, cosa que el intendente Salivi no quiso mencionar. Y dice, Salivi no puede lavarse las manos porque él es el responsable de que hayamos llegado a instancia judicial. La misma gente de Guardianes del Monte que nos convocó a la protesta que hubo en la mañana de hoy en la avenida Richeri. Frente a la agencia Córdoba Ambiente. Exactamente, allí nos convocó la gente de Guardianes del Monte. También en ese mismo tenor de cuestionamiento, otra ONG, la ONG de Capilla del Monte, mejor dicho Sebastián Lamartí, de Capilla del Monte. Recordá cuál es la situación que ocurre allí con el intento de construir por sobre la cota 1050. Algo que se va a dirimir en una consulta popular a partir del pedido del intendente. Es cierto, esta semana se conoció que el intendente había pedido justamente de que la cota 1050, esta movida para que no sigan las construcciones de la montaña, se somete a una consulta popular. Allí están preocupados por el tema del bosque y también por el tema del agua. Son cuestiones muy parecidas a las que se estaban discutiendo en Cierras Chicas. Sí, aprovechando la cuestión, mucha gente también nos comunicaba la situación que viven en otros lugares. En San Antonio de Redondo, Marcos nos señalaba que también tiene un problema similar porque han construido, nos da el nombre inclusive, es Gama, la empresa que mencionan. Dice, en nuestro caso es un loteo ubicado al sur de Punilla, San Antonio de Redondo, en medio de una reserva natural. Tenemos muchísimos datos, muchísimas notas y hasta recursos de amparo presentados en la justicia. Esto es, nuevamente, una problemática común, mucha gente y también tuvimos mención en el caso Porta que habíamos anunciado la semana pasada que finalmente se concretó la presentación en la justicia. Cada vez más gente expone su inquietud respecto a lo que se vive en su región. Te mencionaba en un comienzo Twitter, seleccionamos dos tweets también muy precisos que cuestionaban todo lo publicado hasta aquí. En primer lugar, Facu Fernández, que nos decía que el pueblo debe llevar su lucha a la calle, escrachando a Boco, Calvos, a Libi y a todos los que están haciendo de Córdoba inevitable. Y la gente de The Bower 1, la gente de The Bower 1, en realidad The Bower 1 es su cuenta de usuario, que nos pedía que nos refiramos también a ese tema. Lo tenemos en agenda, el tema, como hemos visto, del cuidado del medio ambiente es casi inagotable. y el tema del basural de Bower y su constante reclamo por la erradicación del predio de enterramiento precario, así como evitar que se instale allí otro, es tema de agenda y ellos quieren que lo tengamos presente. Muchas gracias, Lucho. Nos vemos el viernes que viene.